Me imagino el pan, la calidad del pan, la calidad del chorizo, de la lechuga, la presentación, la forma en que... Todo, ¿no? Muy bien el jurado, quiero agradecerle al jurado que ha hecho las cosas bien y hemos sido mucho, ¿no? ¿Cuántos carros había? 50, se decía. En total, ¿no? Bueno, lo tuyo es fantástico. Es la capital del choripán, ser el rey del choripán clásico. Y en la categoría clásica. Mira, Robertito, y detrás de este reconocimiento hay una historia larga en el ámbito de la gastronomía. Una historia que hoy te tiene en Alta Córdoba y una historia que tiene más capítulos por contar. Sí, sí, también aparte de estar en Alta Córdoba, estamos en Montecristo también. Quiero agradecerle mucho a la gente de Montecristo, de Alta Córdoba, al cliente de día a día, ¿no? Que nosotros estamos todos los días. Y bueno, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo te recibiste de choripanero? ¿En qué momento esto se convirtió en un modo de vida? Siempre me gustaba esto y un día, bueno, con mi señora, le digo, tenía ganas de ponerme un carro de choripán y hablé con un colega mío, Matías Sánchez, que le agradezco mucho, me dio una mano muy grande. ¿En qué año fue esto? 2009, 2010. 2011, perdón. Y él me dio una mano y me integró a esto, me fue ayudando y se me fue dando un poquito de esto, un poquito de aquello. Yo no aproveché nada, ¿no? Yo trabajo todos los días, mucho, mucho. Con mi mujer lo esmeramos tanto, con los chicos que trabajan, con mis amigos que me dan una mano. Hay mucha gente que ayuda para todo esto, ¿no? Esto no es caes parado, no. Uno lleva tiempo, uno anda a la noche, anda en el día, fin de semana, feriado. Sacrificado. No es fácil, no es decir, hago un choripán y ya está todo listo, no, no. ¿Cómo vas a hacer para elegir tus proveedores? Porque me imagino que básicamente el chorizo, que es algo más que delicado, sabemos que es muy delicado. ¿Cómo vas a hacer para elegirlo? ¿Vos conocés a tu proveedor? ¿Vas a su carnicería o a su... Sí, 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 al frigorífico. ¿En el frigorífico? Sí, 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 ahora estoy trabajando... Tiene un contacto fluido, me imagino. Sí, sí, con frigorífico andalucía. Andalucía, le quiero dar gracias, Julio. ¿Dónde es eso? En mi granja, antes de llegar a Montecristo. Bueno, fui yo al frigorífico de ellos, una limpieza impecable, probamos el chorizo de ellos y me gustó mucho. Y este año me merezco mucho más de lo normal para buscar un buen pan, panadería, merengue, Montecristo. Me provee el pan también. Búscame un buen pan, un buen chorizo. ¿Qué tiene ese pan? ¿Qué pasa con ese pan? Porque tiene que ser algo crocantito, pero no tan duro. Crocantito, esponjoso. Tiene que ser grande, pero no tan... Y siempre me llevan, yo arranco todos los días, a la tarde, 8, 7 y media cae el pan todo el día, recién hecho. Responsable. Sí. Robertito también es una cuestión de mantener la calidad, porque la persona que va y prueba tu choripán, si no le gustó, si pasó algo con ese choripán, no vuelve nunca más. Es muy difícil conformarle el paladar a todo el mundo, pero uno haciendo las cosas bien, tiene mucho más a favor que en contra, ¿no? Yo uso todo aderezo de buena marca, una buena lechuga, un buen tomate, un buen pan, un buen chorizo. Es difícil errarle a veces usando todo bueno. ¿A cuánto está ese choripán? 60 pesos. 60 pesos. ¿Y qué pasa con este ritual que se arma, no? Porque aquel que va a tomar un choripán es porque salió del baile, se encontró con el puesto, porque salió del bar. Es lo clásico mío, ¿no? En Alta Córdoba. Viernes y sábado, desde las 20 a las 8 de la mañana estamos, 7 ya cortamos, limpiamos, las 8 lo vamos, pero es clásico la salida de los boliches, de los bailes. El cachetazo de humo ese. Un choripán completo y una gaseosa. ¿Y cuál es el panorama que se ve ahí? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves el borracho? ¿Ves el muchacho que le está haciendo el filo a la mina ahí? Se ve de todo, se ve de todo, el que habla, el que está chupado, el que pone música, y bueno, son diferentes horas, ¿no? Lo que se ve a las 10 de la noche no se ve a las 5 de la mañana. Bueno, ¿qué se ve a las 5 de la mañana, Robert? Se ve todo, es todo lindo. ¿Sí? ¿La fiesta ahí? Sí, 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 pero todo tranqui, ¿no? Como yo no vendo alcohol, nada, es todo tranqui, ya es la reza de la vuelta. Bueno, ya viene con el alcohol. Sí, ya viene de otro lado. Aparte, el cuerpo ya está prendido a fuego, entonces, le tiramos un choripán y la terminamos. ¿Cuántos choripán vende por fin de semana, Roberto? Sí, a veces los fines de semana, 200, 300, es muy relativo. Puede haber lluvia, no se vende, puede haber lluvia y se vende más porque cierran algunos negocios. Te abren el apetito, la lluvia. ¿Cuándo se vende más? ¿Cuándo está fresquito? No, no, cuando hace mucho calor. Ah, cuando hace calor. Es cuando sale la gente. Hay mucha gente que se cree que cuando está fresquito se te abre mal el apetito, no. No, es cuando hace más calor la gente a la noche sale, porque como un trabajo de noche es cuanto más sale. Cuando hace frío a la noche se queda en la casa. En invierno se comen un guisito, un tallarín, unos tallarines, otra comida, comida caliente. Robertito, y Alta Corda es un barrio especial, ¿no? Porque tiene aquellas familias tradicionales y por otro lado todo el crecimiento que se evidenció en los últimos años. ¿Te ha pasado que vaya una señora y diga, me llevo 5 o 6 choripanes para la cena? Es decir, ¿no lo comen en el puesto si no se lo llevan? Y una noche me cayó una gente que estaba en un velor y me llevaron 35 choris. No lo querían al muchacho que... No, no, no se comió 35 choris y llevó. Que me parecía que me estaba charlando. ¿Me hace 35 choris? ¿Me podés hacer precio? Le digo, ¿en serio? Sí, me dice, somos un montón, no tenemos para comer. Chao. Son las cosas que se van escuchando ahí, ¿no? Está muy bien. Bueno, están las cuestiones simpáticas, no la muerte de este hombre que lo celebraron con choripanes, pero seguramente trabajar de noche tiene su sacrificio, tiene su esfuerzo, no es fácil. No, no. Contame. Hay que andar a la noche, nosotros, por ejemplo, a la noche uno pasa frío, pasa calor, uno en el día tiene que comprar la mercadería, preparar las cosas, pase lo que pase, el trabajo para mí, los chicos, es sagrado, puede pasarlo más lindo, pero uno a las 6 de la tarde ya tiene que tener todo listo para ir a trabajar. Yo respeto muy mucho mi trabajo, yo mi trabajo lo amo, le rindo homenaje a mi trabajo porque vivo de esto y gracias a esto me puedo vestir, puedo comer y hay mucho que vivimos detrás de esto. Los chicos que trabajan conmigo, uno vive todo esto, o sea, por eso nosotros respetamos mucho. No es que porque hoy llueva, caiga piedra y yo no voy, yo vengo a lo mismo, yo vengo a lo mismo. El cliente tiene que saber que yo estoy siempre ahí. ¿Y qué pasa con el secreto a la hora de asar? ¿Cómo hay que asarlo ese chorizo? ¿Hay que arrebatarlo o despacito, pausado? Nosotros lo vamos haciendo tranqui, siempre tenemos un stock en la parrilla y cuando lo piden lo abrimos mariposas y lo secamos bien, bien secamos. ¿Lo abrimos mariposas es cortarlo? Claro, lo cortamos al medio, lo abrimos y lo secamos bien. ¿Y el pan está tostado también? En ese momento vamos tostando las dos cosas. Dos cosas que cortan. Primero cortamos el pan, lo abrimos al medio, lo ponemos que se caliente un poquito, después lo damos vuelta y le vamos poniendo los adereos. ¿El chorizo cuánto de cerdo tiene? Y un 100% de cerdo. 100% de cerdo. Ahí tenés tres tips para Julian Assange, nuestro productor que quiere saber los tips. Julian Assange Planels, ahí están los tres tips. Vamos a mostrar, Robertito, el momento en que eras premiado como el rey del choripán aquí en Corban. Mirá. A ver, a ver. Ahora sí ha llegado el momento de los premios más importantes al choripán clásico. Ese choripán que uno se come cuando viene de bailar a Escabio, que va a decir, no me entra una gota más de cerveza, pero un chorico picante, ¿sabe qué? Va como piña. Siempre entra el choripán, el más difícil de hacerse. Claro. Ha llegado el momento más esperado de la noche. Está arreglado este premio, por eso le señalé ahí en el papel. A medida que iban llegando, entrando los depósitos, nos iríamos viendo quién iba ganando. Ha llegado el momento de entregar el primer premio del choripán clásico. El más difícil de todos, porque ese no tiene tanta magia para poner. No, es choripapá, si querés chapar, tenés que agargar los dientes con ácido para querer chapar de vuelta. Y ahora sí, el gran ganador del festival mundial del choripán clásico y el humor es el carro de... ¡Robertito! ¡Fuerte abrazo! ¡Grande Robertito ha ganado el primer premio del choripán clásico! Es la primera vez que lo veo sobrio, Robertito II. ¡Qué maestro, Robertito! ¿Vos le hacía la primera vez que lo vemos fresco? Sí, sí. Nosotros frescos. Contale a la gente, ¿vos sos Robertito o sos labura en el carro? Hermano, hicimos un choripán con mayonesa, lechuga, tomate, chiming y la cola está larga, talla, es bueno. Muy bien, me alegro mucho. Felicitaciones por el primer premio. La verdad que está siendo un festival total y absolutamente increíble. Creo que es récord de gente, ¿no? ¿Puede ser, Pancho? Es récord de gente. ¡Fuerte ese aplauso para el festival! Apoyemos este festival. A ver, esto va para todos los que están acá, para los que están viendo en la tele, para los artistas, los humoristas, etc. Si le ponemos más huevos el año que viene y el otro, el otro, cuando nos demos cuenta va a ser el mejor festival de toda Latinoamérica. Va a venir gente de todo el mundo y el Escocese no se va a sentir solo. Chori, chori, choripán. ¿Ves Robertito? ¿Ves Robertito? Estás emocionado, Robertito, ¿eh? Sí, la verdad, la verdad que lo buscaba, pero no me lo esperaba que yo iba a ganar, ¿no? Porque uno se dice, yo voy a ganar, son mentiras, ¿no? ¿Dónde lo vas a colgar en el carro? Y lo vamos a poner en los carros de Montecristo y en los carros de Alta Cordoba. Bueno, todo el marketing ahora, ¿eh? Tiene que saber la gente lo que come, ¿no? Por algo lo eligieron, ¿no? Sí. ¿Tenés en mente poner un restaurante de choripán? ¿Se puede eso en Córdoba? ¿Da el mercado en Córdoba para eso? La verdad que no sé, pero yo tenía una parrilla antes de todo esto. Ah, ¿qué pasó? Antes de esto tenía una parrilla. Se vendí. Parrilla Robertito, Camino Montecristo, bien. ¿Por qué la situación económica, a lo mejor, no te ayudó? Se estaba trabajando bien, vino en el aumento de la carne y bueno, después... Lo vendí y me dediqué a otra cosa. Y después emprendí. Pero ahora con toda esta movida, digo, en una de esas, el choripán se instala nuevamente entre los cordobeses. No sé, Robertito, ¿eh? Es una comida muy clásica el choripán. No falla. Te va a proponer una sociedad, un anronco, ¿eh? Para que pongas un puesto en Pilar. Y hay que hacer una ruta donde pasen muchos caliomers, Robertito. Claro, qué rico eso, ¿no? Pararte en cualquier parada. Si no sabés que me están haciendo ruidos en el estómago, ¿verdad? Sí, seguramente. Tú, señora, ¿cuánto tiene que ver en esto? Porque todos los méritos de Robertito, desde el nombre, hasta el marketing, pero la señora de Robertito está en todo momento. Mi señora se llama Claudia Várez. Bueno, ahora tenemos a Claudia. Bien para Claudia, ¿eh? El aplauso para Claudia. Ahí la tenemos en el piso. Mirá, bien, Claudia, bien. Felicitaciones para ti también, ¿eh? En este reconocimiento sabemos que Claudia tiene mucho que ver, ¿eh? Sí, mi señora, me ayuda mucho todos los días, me aguanta muchas cosas, que no es fácil el rubro honesto, porque uno trabaja y a veces anda pasado de vuelta, me aguanta mucho, me ayuda muchísimo. Mil veces gracias a mi mujer por todo lo que hace por mí, es poco. Buenísimo, Robertito. Me ayuda muchísimo mi mujer. No es porque teaca mi mujer, ¿no? Siempre lo digo. No es fácil aguantarme como yo soy, ¿no? Robertito, ¿cómo mantienen la silueta los dos, eh? Porque estar ahí en el puesto de choripán, uno probar. ¿Come choripán, Robertito? Sí, 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 sí. Pero te comprobarás. Estás todos los días, también cansa un poco, ¿no? Cansa, cansa un poco, pero ¿cómo hacés para no comerte un choripán? En algún momento te voy a decir, hoy no voy a comer, pero en algún momento te comes. ¿Qué no? Yo también vendo lomito en las paradas mías, ¿no? Sí. También vendo lomotar. Pero ¿cómo no comerte un choripán? Claro. Sí lo podés comer, hoy me come un chorizo y pan. Mañana chorizo, pan y chismi. Paso, le pongo lechuga y tomate. Hoy no lo como sin nada, ¿viste? Como para no comer mismo. Claro. Pero sí, comer se come. Bueno, Robertito, muchísimas gracias a vos.